María Alejandra Cadet, ¿cómo está usted? Muy bien, Loreto. Cuéntenme, estamos conversando porque se realizó una reunión del Grupo Habitacional que tú estás dirigiendo, ¿cierto? ¿En qué va el Grupo Habitacional Valle del Mataquito? ¿En qué parte del proceso se encuentra? Ya, estamos en el proceso de revisión para revisar las personas que califican. Ya, perfecto. Porque hay muchas personas que nos aparecieron con cuatro terrenos, con casas, con recién entregadas casas del 2012. Entonces, nos apareció muchas personas así para obtener otra vivienda más. Entonces, esas personas quedaron afuera. ¿Cuántas personas tienes inscritas? 195, pero todavía como hay que revisar lo que es la asistencia, las cuotas y todo eso, la persona que no vaya cuota y que no vaya a las reuniones seguido, queda automáticamente fuera. Ah, perfecto. Sí, dos reuniones faltan, queda automáticamente fuera. ¿Cuántas personas pueden quedar finalmente en el grupo? ¿Hay un aproximado? Mira, la aproximada que nos dieron a nosotros eran de 150, pero depende del terreno. El terreno que estamos viendo nosotros son 4 hectáreas, 5 hectáreas. Entonces, caberían por lo menos 190 y algo. Ah, perfecto. Si no, no habría problema. Si es que todos estuvieran yendo a reuniones. Claro. El problema es que a todas las reuniones que van, o sea, que hemos hecho, si somos 195 personas, están asistiendo 80 o 100. Ah, la mitad. Entonces, nosotros ahora con la secretaria nos pusimos bien pesadas en ese cuento. Bueno, también con la misma gente que nos autoriza, porque nosotros no podemos llegar y tomarnos parte de esto solas. Entonces, la gente nos autoriza a la asamblea y nos dice, no, ¿sabes que este cuento es así? Entonces, nosotros empezamos a revisar las nóminas de las personas. La persona que nos va a dos reuniones queda afuera y nosotros le damos la prioridad a la persona que realmente necesita y realmente asista a las reuniones. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para estar en el grupo de ustedes? Los requisitos para postular a la vivienda. No solamente en el grupo, son ficha de protección social menos de 8.500 puntos. Que ahora es el registro social de hogares. El registro social de hogares. ¿Y el porcentaje cuánto debe ser? El porcentaje, no sabría decirle, pero son hasta 11.000 y tanto, que era la antigua ficha. Ya, tener carga familiar, que vendría siendo hijo o pareja. No importa que sea soltero, pero tener la carga familiar. Pero la carga no significa pagar pensión alimenticia. La carga significa vivir con esa persona y tener las fichas. Ya, segundo, mayor de 60 años postula solo. Sin carga familiar, adulto mayor, presos políticos e indígenas. ¿Ellos postulan solo? Ellos postulan solo. Tienen un beneficio que les da el gobierno. ¿Y qué más podría ser? ¿La plata? La plata. Son 250.000 pesos en este momento, pero siempre nosotros estamos pidiendo un poquito más, pongámosle 10.000 pesos, 260, para que nos vamos topado el día de que se postule. ¿Y para qué se puede usar para un trámite o no? No, porque eso queda en la libreta. Ah, perfecto. No se la... no la tocan realmente. Entonces es importante que la gente que tiene ese ahorro no gaste un peso de la comida. No saquen, o sea, lo que más pedimos nosotros es que no saquen nada, no muevan, no giren, solamente depositen nomás. Pero no que haga ningún trámite de sacar plata porque lo que pasa es que como somos grupo, entonces una persona que saque 10.000 pesos de la libreta nos echa para atrás a todo el grupo. No es solamente esa persona, sino que echa para atrás todo el grupo, el día de la postulación. Como somos nosotros grupo habitacional, no postulamos en los llamados. Para que la gente entienda, porque anda toda la gente revoloteada de que hay un llamado ahora. Ahora, el 19 de abril, claro. El 19 de abril hay un llamado. Nosotros no postulamos cuando hay llamado. Nosotros como somos un grupo habitacional postulamos durante todo el año. Entonces, apenas nosotros tengamos listo el terreno, nosotros entramos a postular. Porque es más fácil nosotros como grupo habitacional postular con proyectos. Proyectos se llama a tener el terreno listo. Entonces, porque si no tuviéramos el terreno, sería muy engorroso de que entramos a postular, nos ganamos el subsidio y son dos años que hay que buscar un terreno. Y si no lo encontramos, entonces mejor es eso. Y el terreno ya está visto. El terreno está visto, pero faltan algunos detalles. Que hayan dos terrenos. Entonces, un terreno no cumplía con los requisitos. Y el segundo terreno sí cumple con los requisitos, pero hay un problema de que nos piden dos salidas. Una que vendría siendo por la paga de Carmelo, por atrás. Y la otra vendría siendo por las villas nuevas, no sé exactamente cómo se llama. Entonces, hay una pura entrada en este momento. Entonces, están hablando con los dueños que colindan atrás para salir. Si no, tendría que ser de 15 metros de ancho una pura entrada y salida. Entonces, en eso estamos topando. Está el terreno, o sea, no lo hemos comprado, porque no tenemos los medios ni los recursos para comprar. Pero la constructora, la señorita Carolina Muñoz, nos hizo el favor de buscar una constructora. Esa constructora está sí o sí a venir a trabajar. Ah, sí. Sí o sí. Lo que sí la constructora nos pide a nosotros es que tengamos ese problema solucionado, que es la entrada y salida. Solamente eso. Y el terreno está listo, está ok todo. Entonces, apenas tengamos ese documento, ellos se vienen a trabajar acá. Lo bueno de esa constructora es que ellos van a hacer las casas. Independiente de que nosotros postulemos el subsidio. Entonces, ellos después arreglan el puerto con Servio. Entonces, ocuparían todo lo que es el subsidio, que en este momento no sabría decirle, pero creo que son 14 millones. Entonces, ocupan los 14 millones en la casa. No nos sacarían la colita, que es lo que se hace cuando Servio compra el terreno. Entonces, Servio le saca una colita para, por la compra del terreno, entonces achican las casas o achican los materiales. Entonces, ese es el cuento de esta constructora que nosotros estábamos fascinados. Pero apenas se soluciona ese problema, empiezan. Pero todo esto, tranquilo. O sea, mi grupo sabe que todo esto es paso a paso. Nosotros no hemos dicho fecha en abril. O sea, en diciembre tenemos la casa. No, siempre toda la gente sabe que esto es lento. Y aparte que con 250 lucas yo no puedo pedir de la noche a la mañana mi casa. O sea, una casa que cuesta 14 millones con 250 mil pesos, es imposible. Hay que estar tranquilo. Súper bien. Ale, vamos a estar pendientes de los avances para poder así informarle a la gente. Y además para que, si se conforman otros grupos, vayan siguiendo un poco el ejemplo. Porque ustedes son un súper buen grupo habitacional. Mira, el grupo de nosotros no hemos tenido nunca ningún problema. Nada, 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 nada. Nosotros nos basamos en que el grupo se aviene... No hay gancaguines, no se nos revolotee el gallinero dentro del grupo. Nosotros vamos derecho, 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 sin mentiras, sin nada. Ya, lo que sí a mí me interesa de repente es que la gente tenga un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, bueno, la gente habla muchas cosas aquí. Pero yo he escuchado, ah, pero a quién les va a salir la casa a ellos primero. Y a nosotros no. Entonces empiezan, entrégueme los papeles y me voy para allá. Ya, se han ido. Y después ven que el asunto no es tal como era ya. Y empiezan, es que vuelvo para acá. Entonces, no es así. Esto no es un juego, es una casa. Lo que yo siempre les he dicho. Esto no es pagar cuota en el colegio si voy o no voy al paseo. Esto es una casa y, por ende, tiene una obligación. Así como yo asisto a todas las reuniones, lo asisto a todos, me doy el tiempo. Yo también tengo familia. Entonces, todos tienen que cumplir. Todos tienen que cumplir. Hay otros que no cumplen y otros sí cumplen. Hay personas que vienen de lejos y cumplen. Y las mismas personas que vienen aquí en Bolañez no están cumpliendo. Vamos a estar pendientes de todo eso para poder ir informando. Sí, no, ni un problema. Yo les aviso cuando tenga reunión y ustedes van nomás. Y eso es súper bien entretenida en las reuniones porque se explica, se... Cierto, como uno aprende también. Aprende y la gente está de acuerdo con lo que hemos hecho. Realmente, yo ya llevo seis años en esto, de cuando se empezó este comité. Y la gente me ha dado todo el apoyo, todo el favor y ni un problema. Yo estoy trabajando para mi casa. Yo soy la va a interesar en mi casa. De todas maneras. Ale, que estés muy bien. Igual. Gracias por empezar con nosotros. No, gracias a ustedes por entrevistarme y saber cómo va el comité. Que estén súper bien. Igual.